Si queréis una alternativa a los relojes de Samsung o incluso a los de Apple, ¿por qué no? Tenéis que fijaros en esta marca, Cospet, porque por menos de 100 euros nos presenta un reloj que tiene todo lo que tiene que tener para no despegarse de su muñeca. Se llama Cospet T3 Ultra y es un reloj con GPS que no os dejará indiferentes. Metemos la intro y lo enseño. Hola muñecos y muñecas de la relojería, bienvenidos a ProWatchman, vuestro canal de relojes favoritos, ¿dónde? ¿dónde? Aquí, en YouTube. Estáis de enhorabuena porque Cospet nos presenta su último relojazo, Cospet T3 Ultra, un reloj que tengo ya bastante tiempo en mi haber, pero que no he podido presentar hasta el día de hoy. Pero hoy es el día. Sabéis que siempre que traemos algún cacharrete de este estilo es porque tiene algo guay, algo en particular que destaca o que llama la atención. ¿Y qué es en este caso? Pues es que este modelo, que lo podéis encontrar alrededor de 100 euritos, trae GPS. Pero no un GPS normalucho, sino un GPS ya de los buenos, de los de salir a correr y no parar hasta que habéis hecho 200 metros. Bueno, antes de nada, una cajita de cartón muy sencilla, deciros que es un reloj bastante resistente, así me lo ven de Cospet y que por detrás, ahí lo estáis viendo, nos trae las características de este modelo. Se llama T3 Ultra. Pantalla de una 43 pulgadas, AMOLED, 470 miliamperios, pero bueno, eso no nos interesa, o sí algunos. Por aquí nos dice que ha pasado pruebas militares y que es muy resistente. Vamos a ver lo que tiene dentro. Como veis, la cajita es muy sencillita. Tan solo la palabra Cospet marca en la parte superior y nos dice que está certificado con pruebas militares STD 810. Ya os he dicho al principio que Cospet es una marca muy a tener en cuenta, hace los relojes muy bien. Y antes de ver el reloj, os enseño lo que trae dentro de la caja. Y lo que viene... Pues es lo que habitualmente nos traen el resto de relojes. Bueno, su correa, que ahora hablaremos de ella. Su cargador magnético, que podría haber sido ya inalámbrico. Y un protector de pantalla, cosa que se agradece. Por supuesto, un pequeño manual de instrucciones. Aquí lo tenéis. Y una vez montado, nos encontramos con esto. Con un reloj contundente de unos 50 milímetros de diámetro. Que lo vamos a despertar, como no podía ser de otra manera, con el botón superior derecho que tenemos por aquí. Ahí lo tenéis. Decir que la pantalla es AMOLED. Una pantalla Super AMOLED de 1,43 pulgadas. Es una pantalla que se ve bastante bien. Y lo que vemos es un reloj fabricado en aleación de aluminio. Buenos acabados, buenos mecanizados y detalles, como en el ASA. Ahí lo estáis viendo. Que le da un aspecto mucho más caro de lo que realmente es. Detalles en naranja. Es lo que Cospet ha decidido ponerle a este reloj. Y eso hace que el reloj tome un tono, un aspecto, un diseño mucho más deportivo. Y muy para llevar en el día a día y utilizarlo para deportes. Cuatro botones. Dos en la parte derecha. Dos en la parte izquierda. Ahí lo tenéis. Y diferentes sensores. Nos vamos con los dos de la parte izquierda. Que como veis, lo que podemos hacer con ellos es utilizarlo. Por si acaso tenemos las manos mojadas o manchadas. Como si estuviésemos utilizando la pantalla táctil. Con el botón superior derecho nos vamos a la lista de aplicaciones. Que podemos cambiar el diseño, como en todos los relojes. Y con el botón inferior derecho lo que nos vamos es al Bluetooth. Decir que este botón es personalizable. Botón superior izquierdo. Abrimos los ajustes rápidos. Y botón inferior izquierdo. Al lo que estáis viendo nos vamos a todos los datos. Pulsaciones. Pasos. Todo lo que vosotros tenéis en el reloj para mirar en el día a día. Y ver vuestros ajustes deportivos. Vale. Sin guantes que voy mejor que si no me atoro. Una cosa que me ha gustado mucho es que si deslizáis hasta arriba. Tenéis los ajustes rápidos. Podéis ir, como he dicho antes, a los pasos. Pero podéis personalizar esta pantallita. Y viene muy bien. Porque aquí ponéis lo más importante. Las pulsaciones, el estrés, la temperatura, la alarma. Podéis personalizar esta pantallita. Y ojo, porque la ventaja de estos relojes al tener GPS. Es que, aunque no esté sincronizado con el teléfono móvil. A ver si lo encuentro. Aquí está. El tiempo, ahí lo veis. Os va a funcionar perfectamente. Aún sin estar vinculado por Bluetooth con el teléfono móvil. Ya sabéis, las llamadas, como he dicho antes, y los mensajes no os va a funcionar. Pero funciones tan importantes como consultar el estado del tiempo. Sí que va a funcionar, aunque no esté vinculado este reloj al smartphone. El módulo que ha decidido ponerle Cosped a este reloj es un módulo GNSS. Para el que no se va lo que es, ahí os dejo una anotación, unos apuntes rápidos. Y es un módulo de GPS de gran precisión. En la parte inferior vemos que el reloj combina plástico también con aluminio. Y vemos los sensores en la parte central y los pines de carga en el extremo inferior. No voy a hablar de las esferas. Tenéis 550.000 millones de esferas si os metéis en la aplicación. Eso ya lo sabéis. Ahí os dejo el nombre de la aplicación. Como todos los relojes de este estilo, lo tenéis que utilizar en la aplicación si queréis utilizar el 100% de todo lo que tiene este reloj. Pero sí, lo podéis utilizar también aparte como reloj normal. Eso sí, no recibiréis ni las llamadas ni las notificaciones. Recibir y hacer. Porque con este reloj también podréis hacer llamadas. A través del Bluetooth lo podréis conectar, vincular con el teléfono móvil. Y cuando os llamen podéis hablar a través de su micrófono. El reloj como veis está bastante bien terminado. Tiene muy buenos detalles. Eso sí, puesto en muñeca es un auténtico tanque. Tengo que decir que es muy cómodo. No pesa prácticamente nada gracias a la caja de aleación de aluminio y la correa de goma, que no es goma como tal. Es gel de sílice, lo que le hace una correa muy resistente, muy elástica. Y la verdad que tiene pinta de durar bastante tiempo. Es una correa muy, muy cómoda. De las más cómodas que he probado en este tipo de relojes. Me voy de una cosa a otra que no os lo he dicho. Fijaos el detalle de la marca grabada en la correa Tank. Y decir que la anchura de las asas es de 22 milímetros. Podéis encontrar correas en cualquier tienda para poder intercambiarlas. Una naranjita creo que le quedaría espectacular. Vale, vamos a las funciones que tanto os llaman la atención, que tienen que estar por aquí. Y tenemos por aquí abajito la brújula. A ver que me he ido, me he ido mucho. Ahí lo tenéis. Brújula, altímetro y barómetro. Sí, porque una de las cosas, las funciones que más llaman la atención de este reloj es que tiene barómetro, altímetro. Ahí lo estáis viendo, estamos a 720 metros. Es bastante exacto. Si miráis en internet, la altitud de la ciudad desde donde yo estoy grabando está a 703 metros. Y mi casa, que está un poquito más alta, pues prácticamente sí, 720 metros es lo que marca este reloj. Presión y también tenemos, que se me ha ido por aquí, brújula, que la tenemos que calibrar para que funcione. Y calibrarlo es tan sencillo como hacer estos movimientos. Unos ochos que los vamos a hacer y lo muestro para que veáis cómo funciona. Mirad qué rápido. Y efectivamente, yo grabo mirando al sur, el norte me quedaría a mi espalda, ahí lo estáis viendo, y también me marca la altitud y la presión atmosférica. Una pasada que un reloj de este precio tenga todas estas funciones porque antes esto lo encontrabais en relojes muchísimo más caros. Algo que sigo echando en falta en estos relojes y que no tienen es el brillo automático. Yo siempre lo tengo al máximo, es como mejor le vais a sacar el partido a estas pantallas, ya que a plena luz del día, como lo tengáis bajito, no vais a ver prácticamente nada. Pero con el brillo en alto, tengo que decir que se ve bastante bien. Vale, hablamos de la batería, que es algo importante en este tipo de relojes. Y creo que ya en los tiempos que corren, todos estos relojes duran bastante. Tiene una batería de 470 miliamperios y eso, traducido en tiempo de uso, viene siendo unos 5 días aproximadamente. Eso sí, el stand-by es espectacular, más de dos meses en modo de espera. Pero claro, como estéis toqueteando, encendiendo la pantalla, mirando la brújula, la altitud, patatín, patatán, se os va a chupar la batería en eso, en unos 3, 4, 5 días aproximadamente. Y, ¿le ponemos alguna peguita a este reloj? Sí, se la vamos a poner porque habría sido la guinda del pastel. Y lo voy a probar ahora, a ver cómo queda fuera de cámara. Una correa de acero inoxidable con una caja de acero inoxidable, creo que habría sido espectacular. En goma, en caucho, la verdad que le sienta bastante bien, pero el conjunto no es ponible en una situación del día a día para ir un pelín arreglado. Creo que una correa, o un intercambio de correas con una de acero, aunque hubiese traído la de goma también, hubiese ganado mucho el conjunto. ¿Y vosotros qué pensáis sobre este tipo de relojes? Concretamente sobre este reloj, ¿os ha gustado? Dejármelo en los comentarios porque vendrán próximamente más y mejores. Chicos, chicas, un saludo. Chao, chao.